Durante la ceremonia conmemorativa del Día del Politécnico, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que quienes afirman que México está mal y vive una tragedia no quieren reconocer los avances que, como país, se ha logrado. México, Argentina, Australia, Canadá, Chile y Estados Unidos desconocieron la reelección del mandatario venezolano Nicolás Maduro al considerar que los comicios no fueron convocados por autoridades legítimas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que ha suspendido temporalmente las operaciones de aerolíneas de AMOG. En tanto, se realiza la investigación sobre el desplome del vuelo DMJ-972 de cubana de aviación, ocurrido el pasado viernes 18 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que una importante onda de calor continuará afectando a lo largo de la semana al territorio nacional, aunque con condiciones de tormentas despertinas principalmente en la zona oriente del país. El técnico Jorge Zampoali anunció la lista de convocados de la selección de Argentina para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que destaca la presencia de Messi, Higuaín, Anzaldi, y la ausencia de Mario Icardi, Nahuel Guzmán y Agustín Marchesin. La productora Paramount Pictures dio a conocer el segundo avance de la película Misión Imposible Repercusión, protagonizada por Tom Cruise como el agente Ethan Hunt. China lanzó un satélite de retransmisión para establecer un enlace de comunicación entre la Tierra y la sonda lunar Cheng E4, que explorará la cara oculta de la Luna, informó la Administración Espacial Nacional China.